Nosotros desde el Centro de Estudios Políticos, cuando me digo Perón, queremos poner nuestro granito de arena en la formación y la capacitación en oficio, después de bastante tiempo por la pandemia, que no lo pudimos hacer, que nos genera una gran satisfacción, el interés, el compromiso que han tenido los estudiantes para terminar estos tres cursos que hemos realizado, en reparación de paseos, reparación de celulares y saber cómo utilizar las herramientas de Google. Realmente estamos muy contentos, cerca de 200 estudiantes que han terminado en este semestre, así que bueno, preparándonos para el año que viene, porque estamos convencidos de que debemos darle a los jóvenes para que tengan más oportunidades estas herramientas de capacitación. Formosa brinda oportunidades, se preocupa, se ocupa de los jóvenes, y bueno, si es caso están capacitados en oficio, si pueden acceder aún al conocimiento, estamos convencidos que van a ser más útiles, no solamente para ellos, sino fundamentalmente para la comunidad. Hablamos de un poquito más de 200 personas, pero más de 300 certificados. ¿Qué significa? Y lo aclaro, que muchos hicieron los tres talleres o dos talleres este año, por suerte pudimos hacer mediante vacuna de por medio, estar inmunizados todos con la tercera dosis pudimos hacer, y encarar y pensar al año que viene ya desde marzo. Esto lo pudimos hacer estos dos últimos meses de este año, pero ya planificando ya a lo que es un 2022, con un mayor proceso, digamos, de más meses, para que sea de mayor calidad estos talleres, que son de oficio, que es una inserción laboral. Esto fue un encuentro de la familia, el alumno vino con su familia, con su mamá, con su pareja, de la familia, y ese acompañamiento siempre es clave. Y nosotros, como espacio político, estas actividades nos llenan de orgullo. Solo así, unidos, organizados y solidarios, vamos a tener una sociedad más justa, más inclusiva, y como dice nuestro gobernador, buscando siempre la justicia social para todos los formoseños. Estuvo muy bueno, aprendí muchas cosas. Está bueno porque te enseñan cómo empezar a hacer el oficio, puedes generar un ingreso más adelante. ¿De qué barrio sos? Barrio San Antonio. ¿Pensás poner un local de atención en tu casa? Y sí, estoy pensando, estoy queriendo invertir, le pedí ayuda a mis padres para comprar las herramientas. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Sí, vamos a ponerlo en casa? Sí, 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 de a poquito vamos a ir incrementando las herramientas para lograr el trabajo. ¿Estás conforme? Sí, sí, estoy conforme con los cursos, con la atención, con todo.